Tenemos hasta el momento 22.087 bonos entregados hasta el 15 de septiembre de este año, lo que corresponde a 7.730.450 bolivianos que ya están circulando en la economía, en los bolsillitos de los padres, de las madres, de los tutores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Prácticamente entonces estamos en un avance de un 42%, lo que cumple perfectamente con el cronograma que estaba establecido por el gobierno municipal, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra y dentro de las proyecciones está previsto que toda la población de esta populosa zona, del Plan 3000, de los lotes, de Paulito, del Palmar, entonces puedan acceder al cobro de su bono escolar estudiantil. Es decir, recomendarles, como ya nuevamente se ha hecho, que por favor accedan a las 17 sucursales del Banco Unión. Las 17 sucursales están habilitadas para poder cobrar el bono escolar estudiantil y de esta manera evitar el hacinamiento en algunos lugares. El único requisito es el carnet de identidad del papá, de la mamá o del tutor. Y en el caso de que haya un reclamo, hay un call center que el gobierno autónomo municipal ha establecido, ha consolidado con el número 812-4545, que es el número piloto del call center para que los papás, las mamás y los tutores puedan llamar a efectos de cualquier reclamo o información que necesiten. Gracias. 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 Gracias.